Hola, ¿qué tal la audiencia del periódico La Opinión de Poza Rica? Le estamos transmitiendo desde el auditorio del Palacio Municipal de Poza Rica, donde autoridades municipales encabezadas por el alcalde Fernando Rémez Garzas, así como la presidenta de Virgen de la Patricia Rémez Oropesa, encabezan una rueda de prensa con el tema Día del Niño en la Granja. A continuación voy a presentar a las autoridades que nos acompañan en el presidio. El ciudadano Fernando Rémez Garza, presidente municipal constitucional de Poza Rica. Licenciada Iset Amayani Guerra Méndez, síndica única. Licenciada Marta Irene Vargas Álvarez, regidora novena, comisionada en Niñez y Familias. Licenciada Adriana Patricia Rémez Oropesa, presidenta honorífica del sistema DIN Municipal. Agradecemos la presencia de las regidoras y regidores, así como medios de comunicación que nos acompañan. Llega un momento de escuchar a una persona muy importante para nuestro querido Poza Rica, nuestro presidente municipal, el ciudadano Fernando Rémez Garza, que se escuche y a oración. Gracias. 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 Puedo ofrecer un espacio de diversión diferente que cubra las expectativas de las niñas y niños en este de su día. Estamos hablando de los niños y la niña. Déjalo a ti por celular. Gracias por ayudar. Si tú me dices que la vea, ¿verdad? Te digo ayer, las primeras vean, a mí también no vea el celular. Gracias por ayudar. También se van a festejar el día 27, vamos a apoyar con regalos el ayuntamiento. Para que ellos el día 30 lo van a festejar todos los hijos de los que nos cuidan en el Centro Batallón. Todas las personas involucradas en este evento, les mandamos un cariñoso abrazo y una gran felicitación. Muchos empresarios se han apoyado, se han ido a visitar. Y valga, tenemos muy poquito, hoy es 21, ¿verdad? Tres meses, 21 días llevamos. Nos faltan tres años y pico. Y todo viene porque tenemos que poner, les pongo de ejemplo, el día 5 de enero de este año. Se resejó a los Reyes Magos. Y quiero decirle, aquí está, bueno, no está la tesorera hoy, ¿verdad? Pero está Marco Tulio. Poco, no estuve en estas reuniones con ellos, por eso no está. No se gastó un solo centavo el municipio, señores. Pueden ponerlo en los medios, se haría círculo. Los empresarios de Poza Rica apoyaron para 11 cargos alegóricos y para las compasas que hubo. No costó nada más que venir a solicitarles el apoyo. Y eso es muy digno de Poza Rica. De que están, que tienen confianza en todos los regidores, en todos los directores, en todos los que tienen jefatura, y en un servidor, el síndico que está aquí, ayer fue y trajo el morral lleno de México y debiamos darle un aplauso. Y lo trajo lleno porque ayer estuvo en Palacio Nacional, en cualquiera va a Palacio Nacional. Y nuestro síndico estuvo representándonos en Palacio Nacional, trayendo, como les dije, yo siempre pongo de ejemplo, lo de Corrano, porque soy ranchero. Y a veces llega vacío, pero casi siempre le hemos traído un medio lleno, lleno de hierro. Ayer regresaron lleno. Me da mucho gusto y felicidades. Tengo la seguridad que quienes conformamos este gobierno, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que Poza Rica sea una ciudad digna de nuestros niños, en un futuro. Y eso es verdad. Lo estamos viendo claramente que sí estamos apoyando. Ya ven la casa de los abuelos, la otra de los abuelos, la que está hoy, la quinta, la otra que está en malas condiciones, ya la estamos arreglando. Y decirles que, otra vez a los medios, ayúdenme a la limpieza. Ayúdenmelo cada vez que pueden decirle que es una preocupación muy grande y algunos me van a criticar y es vale, les voy a preocuparme más por tener más agua en las colonias. Tenemos 10 pipas llenas de Conatran, llenas con 10 mil litros cada una para cuando se solicite. Pero tenemos que tener un orden, porque si no van a querer las 10 en este lugar. Y sí les expliqué lo que quiero decir. O sea, estamos preparados, pero a lo que quiero llegar es que estamos muy atentos para que esto salga adelante. Están participando todos los empresarios, como lo dije, la iniciativa privada. Por primera vez vamos a cerrar, les informo, la 20 de noviembre. En muchas ciudades se han cerrado calles para andar transitando. Y por primera vez se va a cerrar esa calle para darle otro tipo de lista a Costa Rica, otra visión, para que vengan gente a visitarnos. Va a ser como una romería. Los empresarios están de acuerdo en poner todo su esfuerzo. Y las autoridades que van a cuidar la vialidad. Estamos preparados. Tránsito, transporte público, tránsito del Estado, policía municipal, la del Estado, todos. Me estoy agrandando porque es como una información para ustedes, para que tengan, les dije que hoy que ya no estamos en peda, iban a tener de qué hablar de nosotros. Y que hablen de lo bueno que es este químico. Todos. El que le quiera poner una piedra en el zapato, se lo está poniendo a Costa Rica. A mí no. Y se lo abro sinceramente. A mí no me van a hacer. Hasta que Dios quiera voy a estar con ustedes y sirviéndoles. Pero hay gente que, yo sé, ya sé que no les caigo bien a algunos. No me van a hacer daño. Mi corazón todavía ha resistido muchas cosas. A que le van a hacer daños a la ciudadanía y no quiero. Estamos aquí gracias a la ciudadanía, todos. Tenemos que mejorarla. Y la estamos mejorando. Traemos unos planes muy grandes para ellos. No se les olvide que ese es el lema de combate, Carla. Estoy viendo. Principio, quieren las cosas y siempre se puede empezar. Principio, quieren las cosas y siempre se puede empezar. Tengo 80 años y estoy empezando con 3 meses, 21, una nueva etapa de mi vida. Y estoy feliz y con muchas fuerzas de servicio. Muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Gracias a nuestro Presidente Municipal por ser parte de este emocionante evento. Ahora vamos a conocer el programa y el cartel oficial del Día del Niño por parte de la Presidenta Honorífica del Sistema Municipal TIF y la licenciada Diana Patricia Remes Orombeza, para quien pido fuerte aplauso. Buenos días a todos, a todas. Pues ya no tengo mucho que decir porque ya me ganó las palabras mi papá, estoy conmovida. Porque creo que estamos conformando un gran equipo. Siempre es más fácil hablar de lo malo y nadie habla de lo bueno. Y al final lo bueno es lo que nos va a rescatar y lo que nos va a hacer salir adelante. Yo sé que somos más que serían. Bueno, ya, ahora sí voy a leer esto. Pero también quiero hacer mención de algo a lo que yo represento. Como madre, pero también al frente del DIF. He escuchado en varias ocasiones que las generaciones de hoy ya no son como las de antes. Que los jóvenes ya no son como los de antes. Y la realidad es que los papás tampoco ya somos los de antes. Y eso es la cuestión en la que yo estoy trabajando. Tenemos que fortalecer el vínculo familiar, tenemos que fortalecer los valores. Todo comienza en casa, no en la escuela. La escuela es compañera, pero todo comienza desde casa. Y es por eso que trabajamos muy fuerte este tipo de eventos, podemos llamarlo así, de fiesta. Pero tienen un objetivo, tienen una misión. Y es fortalecer a las familias de Poza Rica. Porque de ahí parte todo, hablamos de la basura, queremos un Poza Rica limpio, necesitamos mamás y papás que enseñan a esos niños que hay que levantar lo que tiramos. Todo comienza desde casa. Por eso es tan importante trabajar en este tipo de eventos en donde vamos a atraer a las familias de Poza Rica. Bueno, ahora sí voy a leer lo mío. En el Dito Poza Rica estamos muy contentos. Después de una larga espera por la contingencia sanitaria por COVID, finalmente nuestro municipio comienza a cobrar vida. Es así que este ayuntamiento, presidido por Fernando Rémez, comienza con una agenda muy activa para que podamos disfrutar y convivir todos los cosavecenses. Que van desde la reactivación económica, actividades recreativas, familiares, culturales, turísticas, para que Poza Rica nuevamente viva bella. Por eso, es un placer que estemos reunidos para hacer público un evento que tradicionalmente se espera con mucho entusiasmo por parte del DIJ municipal. Que sin duda hará muy felices a las niñas y niños de Poza Rica en su día. En esta ocasión presentamos el Día de la Niña y el Niño en la Granja. Hemos hecho un gran esfuerzo para que la familia de Poza Rica venga a festejar y divertirse con nosotros este sábado 30 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza Cívica. Tendremos exposición de animalitos de granja por parte del hospital Copis Doctor, concurso de disfraces de granja, inflables, rifas, show infantil, área de picnic, taller de ecología para niños, toro mecánico, juegos mecánicos, venta de comida y muchas más sorpresas. Agradezco especialmente a quienes se han sumado a este festejo. El médico veterinario Juan Alfonso García Santos del Hospital Copis Doctor y Nancy Fambona Barragán, de Juntos por un Sueño, a quienes pido un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Al igual que con la celebración del Día de la Familia, queremos dar una gran fiesta para todas y todos. Regalarles momentos que puedan recordar en compañía de su familia, que sean felices y que crezcan con amor en sus corazones. Recordándoles que no solo cubrir las necesidades de nuestros niños y niñas nos hace buenos padres. Debemos procurar siempre brindarles apoyo emocional, cariño, amor, cercanía, interés y dedicación. Así como una crianza con valores. Esa es nuestra meta. Ver crecer a la infancia de Poza Rica con valores. Y con estas actividades estamos promoviendo la integración, pues la familia es la base de Poza Rica y de México. Los invito a darse la oportunidad de vivir esta experiencia, que con mucho esfuerzo estamos preparando para ustedes. Diviértanse y juntos hagamos que Poza Rica viva bella y viva con amor. ¡Gracias! 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 Gracias. Agradecemos a la licenciada Diana Patricia por esta presentación del programa del Día de la Niña y el Niño. Ya me siento emocionada, ya quiero que llegue el día. En estos momentos vamos a brindarle un fuerte aplauso a la licenciada Marta Irene Vargas Álvarez, regidora novena comisionada niñez y familia, quien nos dará un mensaje. Hola, buenos días, bienvenidos a Todas y Todas, y antes que nada quiero agradecer a nuestro presidente y a la presidenta honoraria del DIR por traer la alegría, la gloria y el amor a Poza Rica otra vez, sobre todo también a Julia, nuestra gran presentadora, que trae agua. Y pues realmente a mí no me queda más que decir, porque ya lo han dicho todos, queremos que Poza Rica viva bella, que Poza Rica viva con amor, y yo creo que estas son las acciones que encaminan a eso. La licenciada Diana dijo una realidad muy grande, la educación empieza en la casa, y es por nuestros padres, yo creo que ella tiene uno de los mejores ejemplos en su casa, por lo cual ella está diciendo que Poza Rica viva con amor, como todos queremos verla, y pues ya para no hacer esta presentación más larga, a mí nada más me queda invitarlos a todos y todas los participantes a la donación de juguetes que está organizando el DIR, el centro de acopio está en las instalaciones del DIR, están recibiendo los juguetes desde el lunes de esta semana hasta el jueves 28, el jueves 28 de 3 a 6 de la mañana a 3 de la tarde, cualquier juguete es bienvenido para que los niños y las niñas de Poza Rica puedan tener un día súper especial, como tanto lo esperará Julia, como lo esperará su hermana, como lo esperará a todos los niños de Poza Rica, así que pues los invitamos a hacer la donación de juguetes, a participar en el evento, y que pues ayudarnos a que Poza Rica viva bella y viva con amor. Muchas gracias. Muchas gracias a la regidora Novena por su valiosa participación. Fue muy emocionante para mí participar en la conducción de esta rueda de prensa, y una vez más agradezco la invitación, ya que ha sido para mí una gran experiencia, y a nombre de todas las niñas y niños, gracias por hacernos parte importante de la sociedad de Poza Rica. Se despide de ustedes su amiga Julia Padilla. Pásenlo lindo día. Adiós. Gracias, amigos, y con estas imágenes cerramos la transmisión. ¿Qué les llevamos a todos ustedes a través de la página del periódico La Opinión de Poza Rica? Y pues bueno, que se escuche más fuerte el aplauso para nuestra chiquitina conjuntura. Gracias.